Hola Hola ¿Qué tal, Jodi? A todas y todas Gracias por acompañarnos, Ose Gracias por venir, a todos y todas De la Concellería de Servicios Sociales Sabéis que buscamos que estéis siempre activos Que estéis siempre trabajando No queremos que vos aburrades Queremos que levantéis o cudo sofá No puede ser que en inverno, cuando estéis todavía enterrados Hay que moverse, espabilarse Por eso hacemos cursos de este tipo Como de personas mayores activas Que incluía o de competencias visitales Y abriría disponitivas Sabemos que oficiestes muy bien Entonces queremos agasallarnos Y daros a vosso premio que es un diploma ¿Vale? Para que colguedes na casa Así que con más personas importantes Médicos e todos que teñen Todos os diplomas na pared Vos a ven Así presumides de colgo de diplomas ¿Qué vos parece? Bueno, pase de un micro a Fernanda Que ela é a representante Representante de la Fundación Forma Vigo Xa llevamos dos anos Prabajando con elas Con Antía e con María Muitos de vosas Conhecíades do ano pasado Creo que foron más trozos A las malísimas Eran tú más vosas do colegio ¿Verdad? Que vos traían Sí, coa vara Ahí Machacando vos todo técnico ¿No? Antía Sabe despejado A zona del campado Esa zona Dará otra vira Do mar Que se que ha tenido Muito carácter E moito veneno Verrá vos moito ¿Verdad? María Lerro Morena María Mamor A que se ve de Redondela ¿Cómo no? As duas propias Estupendas e maravillosa Un aplauso para ela Por favor A empresa que le entrega Nunca Por a súa paciencia Aplausos 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 Nada Solo Solo Quería dar Dar vosas gracias A vos Por participar Por estar ahí Todos os días Por tener esas ganas De aprender Entonces Maravilloso ver vos A todas Aquí A todos Participando Intentando todos os días Superarse Y aprender Es súper Me parece Súper maravillosa Esas actividades Y esas ganas de aprender Entonces Parabéns para todas Y para todos Aplausos 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 Entonces Estamos súper agradecidas E intentaremos seguir Continuando con Noso traballo Y claro Os kilómetros Que fixeron Antía Y María Para la pavalla Porque bueno Foro Dez cursos Que fixo Antía Y os doce Que fixo María Y en todas As parroquias Entonces Fui también Un esforzo grande Recorrendo as parroquias Para poder Asustar Os horarios Y todos Entonces Bueno Que por eso Queríamos agradecer De ahí Ese esforzo Vale Las tuas Y nada Eu Poco más Me gustaría Darte a palabra También a Dita Solo comentarmos Que en setembro Entendremos seguir Facendo Máis actividades Temos ahí Comprometidas Otras actividades Como tema De Cuidate para cuidar Que para Persoas Que o mayor Tenen a familiares Bueno Que tenen a dependencia Familiares O seu caso Entonces Pues bueno Para que tenedes Un espacio También de desafogo Y vaya a ver Charlas formativas Por ejemplo Formación para Atención Y primeros auxilios Entonces En partir de setembro Pues faremos Novas actividades Que bueno Que se nos informaremos Y que María Vaya a estar Todos os lunes Temos ahí Un punto informativo Si queréis desinformar Vos o cosas Que queréis saber No centro Sorte comunitario Os vamos por la mañan Está el ahí Cosas que queréis saber Que se repite Entonces Eso Bueno Que habrá Máis cosas O sea Que bueno Ahora Hay que Un merecido descanso Hay que disfrutar Dobran Que veña O soncillo Y en setembro Comáis ganas Y nada Que os lleveis O espacio A digna Para que Os conté La moitas gratis Bueno Resumir Muy bien Fernanda Pero primero Quiero dar las gracias A verles Como son Gracias a Fernanda En este caso Pues Porque a Fundación Forma Vigo Foi Gracias a eles Fumos capaces De facer esa realidad Que queríamos En Redondela Que era levar A formación Todos Esos Obradoios As parroquias Que nunca Fora así Para nos Era importantísimo Poder dar Pues algo Esa ferramenta Tan útil Que para vos Que no ten que desplazaros Aquí a la vila E poder Fazerlo En las parroquias Es un montón Gracias A Forma Vigo Pues pudimos Darles Ese formato Para poder Fazerlo E por supuesto A María E a Antía Que sé Que para vos Xa son Una familia Xa son Unas más E esto Al final É o importante Os vínculos Como digo Ese cariño Está muy ben A profesionalidade Que é importantísima Pero logo Estar Desacordo Conmigo As persoas Ese cariño Ese Darse mal Ese ir Moito máis alá E o que fan as túas Vale Eso non todo mundo Fala Vale Eso Hay que agradecerlo E en este caso Recompensarlo Con un aplauso Muy grande Porque vos lo mexer E todo E deixo O final A Iria Non por mal Non por menos Pero lógicamente Teño que dar As grazas A Iria Por todo o traballo Efeito Na consellería Sobre todo En este caso De persoas mayores Que a que Llevamos Todas estas actividades A reexclusión Se todo O que facemos Para En este caso Movilizarnos E ter Esa facilidad En todos os sentidos Para nos E gusta ver E se traballe En eso Antes de ser Alcaldesa E para mi era Moito importante Que a Iria Que a Iria De mayores Tuvera Todo eso E Iria Oficio Posible Así que Un aplauso Grande para Iria Por todo O traballo E claro E o que vos Incontra Que se me estaban Decindo Queremos seguir Totalmente De acordo Totalmente De acordo Entón A partir de ese Templo Vamos a Coñernos A ver De poder Continuar Con Eses Cursos Nas parroquias Vale E ver algo Máis Porque Lo que estaba Decindo Aquí Tamén Donde Coidadores Que van a Facelo Directamente Forma Vivo Eu teño Ahí algo Tamén Que Para o ano Que lo poñer En marcha E esa Falaremos Tambén Fernanda Vale Porque Quero Hacer Nas parroquias Tambén Vale Entón É algo Que Xa levamos Nos No programa E que É algo Importante Para Nos E que Creo Que Hay que Levar Tambén As parroquias Entón Xa É algo Que Xa Falaremos E Que Xa Aproveitaremos É Como Sempre E Conmigo Sabes Que Si Eu son Da Cadecina Non Me Paga Entón Xa Para Me Xa Para Todos Para Todas Non Para Mín Sino Todo Que Se Poda Conseguir Todo Que Para Vos Esa Miña Prioridad E A Miña Obriga Así Que Eso Estou E Logo Lógicamente Xa Xa Vamos Aquí Verán Entón Tranquilos Que Xa Vamos A De Cando Apuntarse Para Taichi Vale O Taichi De Verán Como Facemos Sempre A Me Xa Pela Pero Que Poñera La Entendo Que A A Partir Si No Pero Para Que Se Anote Xa Directo Vale Directo Dos De Xo Y Entón Pero Así Teremos Un Recordatorio Mandaremos Como Temos Esos Whats Mandaremos A O Propio Profe Que Normalmente Sabe Para Que Vos Lo Recorde Así No Vos Es Que Sabe Si De Acordo Luego En Setembra Se Excursión Que También Sé Que Vales A Preguntar Y As Aplauden No Eso Así Que En Eso Estamos De Acordo Gracias Porque Sen Vos Non Poderíamos Fazer Nada Que Facemos Aunque No Por As Ganas Que También Poñeres E Porque Al Final Importantísimo Que Todo Eso Ainda Que Parece Que É Una Tontería Pero Que É Muy Importante Tanto A Nivel Cognitivo Como A Nivel De Sit Porque Al Final Os Móviles E Todo Como Digo Eu O Nos Poñemos O Quedamos Atrás E Algo Esas Importantes Como Neste Caso Que Quedar As Atrás Por Lo De La Línea Verde Porque Important ísimo Para Que Todas Esas Incidencias A Poder Facer Que Súper Asi De Verdad Que Quen Non Fai Di Estar Encantado Encantado Porque É Un Seito De Poder A Chegarse Mayor Al Concello Sin Ter Que Vir Aquí Unha Ferramenta Moi Útil Vale Para No Ser Importante Tambén En Este Caso Que Poder Facer Así Que 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 No Fixe Eche De Dos Móviles Que Sé Que Hay Bastantes Que No Para Próxima Hay que Apuntarse Unha Tareza Pentente Que Te Des Vale Tú Sume Fisando Tese Família Cando Tú No Té Que Sese Sando Bonito Pero Si Todo Que Podemos Facer A Mais O Faremos Así Que Nada Mil Grazas Me Quero Extender Que O Día O Protagonismo O Tedes Vos Vamos A Dar Os Diplomas Vamos a Facer Primero Una Presentación Do Que Se Fisero Estos Estos Meses E Logo Por Suposto Merecedes A recompensa Non So O Diploma Sino Que Tomedes Un Café Con Un Arros Quina O Algo Abaixo Vale Así Que Quedemos Logo A Tomar Ese Café E Uno Va Poder Estar Que Ten Otro Acto Pero Lóxicamente Merecedes Eso Más Vale Así Mil Gracias Un Sabor Gracias Pues Mirade No curso de habilidades Unitivas Estuvemos en 12 centros Non Solo Nas Parroquias Són Tamén Aquí En Redondela E En Chapela Participaron Máis De 146 Persoas Estuvemos No círculo cultural deportivo de Cresantes A la atención A la atención deportiva de Norteira En Ciudadelle En Aula Cemi de Chapela En Rande En San Esteban de Negros En Caveiro En San Amagoso En Soutosuste Porque en Soutosuste Fisemos dos grupos incluso Que había Moitísima demanda Estuvemos en Sesamonte Estuvemos en Mirade En Festa Fisestes Autocondicimento De autoestima Traballaste esa memoria O cálculo A atención A comprensión lectora A expresión Melloraste esa escoita O turno de palabras Como vos gusta falar Como vos gusta falar O turno de palabras Lectura Escritura Y relación Social Porque Dixo lo que se trata Que social Te desayades a casa Que vos aportou Iso O que yo debería desdíxido Vos Pero supostamente Pues iso Estar máis activos Ah, sí Istela vos Muy ben Aportástelo Muy ben Estar máis activas Conhecer a otras persoas Novos conhecementos A mente máis relaxada A cabecina no para Traballar e abrir a mente Mellorar a memoria Estar distraídos A ir da casa Estar cos compañeiras Muy ben Isto foi todo Aportacións Vos A Todo esto Le aportaron Vos Conversión Paciencia Esta Colaboración Nada Habilidades Asilidad de matemática Bueno Importante Esa colaboración Poder estar con outras persoas Poder conectarnos O Eu creo que As propas Y aquí María Tambén pode decir Que foi moi bonita E tamén esa paciencia E logo Bueno Algunas das actividades Que te xer Aquí te des Bueno Foi bastante As atribuidas De autoconhecemento Que aí María pode contar Que a profe María non quere falar Se volveu tímida Depois de dar os abrazos Delante Claro Se volveu tímida Pero bueno Estas de autoconhecemento As de cálculo Y Claro Todas Porque No nos dábamos Se nos facía moi longos No 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 Y luego se acusa de competencia y visitas que también fueron 11 centros y participaron en toda una persona. Bueno, pues eso también, como decía Gino, es un esfuerzo de repartirse por todas las parroquias. Entonces, desde aquí, desde este espacio, pero también se fue a Reboreda, a Cabeiro, a Ciudadella, Cesantes, Souto Xuste, o Piñera en Chapela, que también ahí hubo dos grupos, también a Miño Teira en Ventosella y Sasha Montri, y luego también a ULACEMI de Chapela, o sea que fue muy diverso. Y nada, quise ver esas actividades que se acoñecedas que se hicieron, bueno, pues tendré a base de empezar con Smartphone, cómo se utilizaba pantalla, todas las aplicaciones que había, cómo para hacer fotos, de feitos algunas de estas fotos que vamos a poner, fueron feitas por vos, como hay ese ejemplo de trabajo, el grupo WhatsApp, que es muy útil, y luego WhatsApp, que comentad, comentó un tignado, la línea verde del consello. Y, bueno, dicen ya, es que bueno, que os aportó el curso, pues algunas de las cosas que comentar, que después, bueno, pues quitarse de las aplicaciones, que o móvil está ahí, no se rompe, y romperse ahí esa barreira y ese medio, y chichicar no móvil, aprender un poco más, empezar a entender todo lo que llevo, tema das redes sociales, lo que o móvil, y también ese espacio de socializar, mejorar todo el uso del móvil, aprender cosas necesarias para el día a día, y bueno, pues si no sabía algunas personas que, bueno, empezaron a, si no utilizaban el teléfono, pues ahora ya, muy bien. Y esto son ahí, la concentración que tiñan, que tiñan esa ahí, con móvil, trabajando ahí, muy bien. Mira, estas son algunas de las prácticas que tenéis hecho con WhatsApp, me imagino. Muy bien, muy bien, y nada, ahí, con la tía, pues, atendiendo, súper bien. Y, bueno, como no conllezo todos los centros, ahí vos podría decir dónde estáis, porque yo hay esa, y la leye, ¿no? A esto me perdo. Y esta de aquí, o he de echarme una de aquí. Esta de aquí, sí, un ulti de aquí. Y, bueno, espero que os acaradéis bastante proveida aún. Con uso del móvil, también es bonito como vos apoyabades entre vos, también para utilizar hasta o móvil y as aplicacións. Y creo que con esta, estoy en ventosera. Creo que, bueno, pues, esto era un poco una representación que queríamos, que verá desde todo lo que trabaja en cedos durante estés meses. Y ya no nos extendemos más y pasamos a entrega de diplomas. Moitas gracias. Vamos llamando paparrubia, parece vos, para no... Sí, bueno, vale, pues, veña. ¿Ides vaisando por ahí, porfa? Sí, o sea, si vides por aquí, vaisades por ahí para no cruzarlos. Sí, os sigue con cuidado, ¿vale? Sí, mayor. Venga, vamos. Venancio Blanco, estamos dos de Cia de E. Estad atentos, ¿vale? Venancio Blanco. No pide. Adela Fernández. Carmen Álvarez. Decía de E. No pide. Dina González. Dolores Alorso. Dolores Sotelo. E Teresa González. Decía de E. No pide. Venga, vamos. Sontos usted. Ana María Cruces. Sí, y de Vito Sartre, Sontos usted. Sí, y de Vito Sartre, Sontos usted. Ide preparando los osos de cabello. Sí, y de Vito Sartre, 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 Sartre. ¿Vale? ¿Qué más? Sí, pero... Luego estamos. Manuel Rocho. Bueno, si es... Pero, ¿visteis a memoria e a móviles todos? Faltan los de móviles. Ah, claro, los de memoria son aparte. Vale, vale. Tengo memoria. Tengo memoria. A ver. Tengo memoria. Tengo memoria. Ah, vale. Vale. Tengo memoria a mí también. Sí, Tengo memoria a mí también. Ah, sí. de tomar el café abajo, ¿vale? Piri, igual había que ir a mirte a Andrés. ¿Debería estar? ¿Debería estar, señorita? ¿Debería estar? ¿Debería estar? ¿Debería estar? ¿Debería estar? ¿Debería estar? ¿Vos habéis hecho... Gracias. Gracias. ¿Ides pasando, porfa? O grupo de Ventosela, a miñadeira. Gracias. 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 Césantes 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 No pachate todo nuestro café A ver las chicas Césantes 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 Gracias. 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 Gracias.